Podemos medir esta acción concreta, creo yo, en cuatro aspectos que son muy importantes. El primero es que creo que nuestro mandatario ha visto la necesidad de, puntualmente, de revertir esta situación en pos de que entiendo que el organismo es un bien cultural que debe circular, les pertenece a todos los pampeanos y debemos llegar a todos los pampeanos. El segundo aspecto es que nosotros pertenecemos a la Secretaría de Cultura, área gubernamental, que entiendo yo con esta medida la jerarquiza y también la pone en valor para que podamos continuar con todas nuestras programaciones en óptimas condiciones. La tercera, los directos involucrados, que supone una conclusión de un largo proceso, pero que felizmente está llegando a un muy buen puerto. Y el cuarto para mí, yo siento que esto es una gran responsabilidad que debo mantener porque debo seguir velando por todos los aspectos que son artísticos e institucionales, para que el organismo sea una fuente viva de cultura.